¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología y Negocios. Muchas gracias a la Alianza Informativa Digital TV Go Fuego TV llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores. Quiero informarles que en la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre en el catorce punto tres. Para Lima Norte y Lima Sur estamos en el siete nueve dos de cable más. Para Lima Este en el veintitrés punto uno de cable mundo. Estamos en la ciudad de Cañete en el canal cincuenta y cinco de cable Cañete y en el canal treinta de Vez Cable para todo el país. Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales tenemos en este bloque a Matías Romero. Él es country manager de Buenbit. Es una empresa, una startup líder en la región y especialistas en criptomonedas. Bienvenido Matías a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Juan José. Cuéntanos un poco de Buenbit. Entiendo que es una empresa que se fundó en Argentina, pero tiene cada vez más mucha presencia a nivel regional. Cuéntanos un poco al respecto. Buenbit es un ecosistema cripto que busca acercar el mundo de las criptomonedas a los latinoamericanos. Nacimos en Argentina en dos mil dieciocho y a finales del dos mil veinte decidimos internacionalizarnos y pusimos las miras como primer país Perú y recientemente también estamos en México. Yo me uní al equipo ya hace un año justamente para enfrentar este reto de liberar las operaciones en Perú. ¿Qué hacemos en Buenbit? Nuestra idea es permitir el acceso a las criptomonedas a los latinoamericanos con una transferencia bancaria local. Uno transfiere sus soles o sus dólares a una cuenta bancaria en bancos peruanos y con eso uno puede comprar algunas de las criptomonedas que tenemos en la plataforma y lo interesante es que uno puede ponerlas a invertir y generar rendimientos. ¿Qué significa eso? Que con una Bitcoin, con una Ether, con una criptomoneda determinada, uno puede generar un poquito más de Bitcoin o un poquito más de Ether con acreditaciones diarias. Hay mucha gente que compra sus criptos y solamente las guarda, se olvida del tema, acá uno puede ponerlas a rendir. Nuestra idea es ser la solución más confiable y simple para hacer la casa o el hogar para las criptomonedas de los latinoamericanos. Claro, yo quisiera por ejemplo explicar a toda la gente que nos está viendo en todo el país a través de Fuego TV y llegamos a muchas provincias del Perú. Por ejemplo, dentro de mi experiencia había muchos amigos decían, ¿para qué vas a invertir comprando criptomonedas? Y yo he invertido, pero más en que en ganar o perder, me parece que la mayor inversión es el conocimiento que uno va adquiriendo con este tema de la economía digital, del tema de administrar una billetera digital y descubrir también todo este fascinante mundo encriptado, valga la redundancia, del hash, de cómo una operación puede tener tanta seguridad y transparencia gracias a la tecnología innovadora, la blockchain. Entonces, eso para mí ya es conocimiento que vale, ¿no? Entonces, porque uno dice, no, pero voy a poner mi plata y voy a perder. Uno ya está ganando, ¿no? Entonces, eso es importante mencionar de que se debe fomentar una cultura financiera, una cultura del ahorro, pero también una cultura del uso de billeteras digitales y de inversiones en criptomonedas, sobre todo porque se tiene en cuenta una idea tradicionalista de que la inversión en criptomonedas son de alto riesgo, ¿no? Que puedes perder tu plata de un día para otro, ¿no? Entonces, hay mucha resistencia, me parece, y que tiene que ver con un tema generacional. ¿Tú qué opinas al respecto, Matías? Me encanta lo que dices de la educación. Nosotros siempre decimos que antes de hacer cualquier inversión en cripto, o cualquier inversión en general, lo primero que uno debe hacer es educarse, entender el tema, y por eso me parece muy útil que vean, que estén viendo tu programa y vayan entendiendo un poco más el tema. Desde Wembit ponemos muchísimos recursos a disposición de los usuarios para aprender sobre cripto, entender esas bondades. Y lo otro que decías es lo de la economía digital y la innovación y para qué se urre. Nosotros no salimos con este producto de cripto solamente por la idea de hacer plata, ¿no? Que, por supuesto, es una de las razones por las cuales uno invierte, sino para aliviarle muchos de los dolores que tenemos en Latinoamérica, a los que estamos acostumbrados. ¿A qué estamos acostumbrados? Y esto pasa en diferentes momentos, en diferentes países de la región. Muchísima inflación, devaluación de la moneda local, nos ha pasado a nosotros, digamos, en llanos ochentas, por suerte, pero, por ejemplo, en Argentina sigue pasando ahora, con inflaciones del 50%, inseguridad. Y por eso el efectivo y estar cargando con efectivo en las calles es peligroso, además de que no es nada limpio. Con las cripto lo que buscamos es simplificar muchas de estas cosas y aliviar muchos de esos dolores. Te pongo un ejemplo. ¿Cuánto cuesta hacer una transferencia internacional de dinero? Por ejemplo, pasarla de Perú a Estados Unidos o a Venezuela, de Estados Unidos a Perú. Si uno envía, digamos, mil soles, probablemente lo que llegue al destino final sean ochocientos, ochocientos cincuenta soles. Y lo demás se va en comisiones. Comisiones de la gente de la empresa de remesas, comisiones bancarias. Con cripto uno puede hacer la misma transferencia pagando una comisión bajísima de cincuenta centavos de dólar. Dos soles. No importa el monto, si es un monto chiquito o un monto alto. Y lo puede hacer veinticuatro horas al día, siete días a la semana. Y mientras que uno tiene las cripto, está protegido de la inflación, de la devaluación y todos estos, y de tener efectivo, que es algo súper inseguro. Claro que sí, Buenbit es una marca líder a nivel regional en cuanto a criptomonedas, compra, venta, uso de billetera digital, ¿no? Y tiene tres aristas, tres líneas de negocio, ¿no? Entiendo. Una es la compra y venta de activos, de monedas, criptomonedas, como una casa de cambio, ¿no? Y después, ¿cuáles son sus demás propuestas, sus productos comerciales? Lo que buscamos hacer es completar ese circuito financiero que tienen nuestros clientes. Entonces, en el primer lugar, tú decías, el acceso a las criptomonedas, la posibilidad de comprar con soles o con dólares las primeras cripto. Y lo que hacemos es tener empresas en cada país donde estamos para que las transferencias sean transferencias bancarias locales, sin necesidad de enviar dinero al exterior y complicarse con eso. Y se puede hacer con la moneda local, o sea, con soles en Perú, con pesos en Argentina, con pesos en México. Eso es lo primero. Lo segundo es que una vez que uno tiene las criptomonedas, no es necesario solamente esperar que éstas suban de precio. Que, si uno ve la historia, han subido muchísimo de precio. Bitcoin ha subido varias veces su valor y se ha multiplicado muchísimas veces. Pero hay gente que tal vez no tiene ese apetito del riesgo, no quiere enfrentar esa volatilidad de subidas y bajadas en el precio. Y lo que puede hacer es activar la sección de inversiones y poner a rendir esas cripto generando rendimientos diarios. Dentro de la plataforma tenemos lo que se llaman las criptomonedas estables, o stablecoins. ¿Qué son? Son criptos, igual que Bitcoin, igual que Ether, pero que están indexadas al dólar. Valen lo mismo que un dólar. Y si uno las pone a rendir, por ejemplo, pone a rendir UST, que es una criptomoneda estable, puede generar rendimientos de 18% anual. Si uno lo compara con lo que podría generar en los bancos es bastante mayor. Y la tercera línea de negocio es dar el uso de estas criptomonedas. Una vez que uno ya tiene las criptomonedas, ya invirtió y quiere usarla, puede hacer varias cosas con ellas. Uno, transferirlas de persona a persona, de billetera a billetera, sin necesidad de pasar nuevamente al banco o pasar efectivo, que es algo que no queremos. Y lo que estamos pensando desarrollar para Perú y que tenemos en Argentina, es una tarjeta prepago, una tarjeta de débito prepago, respaldada por cripto. Entonces, uno tiene invertido sus cripto, rindiendo 18% al año y solamente gasta lo que tiene que gastar cuando tiene que hacer una compra, ir al mercado, hacer algún pago. Solo en ese momento las pasa a soles y con eso pasa la tarjeta. Y eso espero tenerlo muy pronto en Perú también. Claro que sí. Muy interesante todo esto que viene surgiendo en el nuevo panorama de la economía digital, ¿no? Por un lado las remesas, ¿no? Que son muy comunes, no solo envíos, solo a familiares, por ejemplo, de un país, España, Perú, Estados Unidos, etcétera, Japón, sino también los pagos, porque cada vez más se dan circunstancias en que un profesional hace un trabajo freelance desde Perú y se va a pagar en Ecuador, ¿no? O se va a pagar en Brasil, o en México, o en Estados Unidos, hay que hay un tipo de cambio, ¿no? Y esas transferencias, esos pagos también son, este, también tienen comisiones altas de los bancos tradicionales, ¿no? Entonces, en este nuevo entorno es donde surge esta posibilidad de transparencia, ¿no? De que se pueda, a través de la blockchain, se pueda validar, ¿no? Una transacción, ¿no? A un precio menor, ¿no? Con lo cual, también está generando un conflicto, porque se están tumbando, de alguna manera, el sistema financiero, pero como que es un nuevo orden, ¿ah? Y, ojo, las, los, los grandes bancos, las grandes marcas financieras, también están invirtiendo y más de, en la actualidad, para implementar blockchain, y también entrar al mundo cripto, porque es algo ya inminente, ¿no? Que se viene. Entonces, ahí a veces, un familiar desde Estados Unidos te manda una remesa por una, una agencia, ¿no? Este, mundial, y te cobra, ¿no? Pero tal vez, utilizando una billetera digital, pasándolo a una criptomoneda específica, y de ahí cambiándolo, porque eso ya está ocurriendo en Argentina, ¿no? De que puedas tener una tarjeta de débito, de compras, respaldada por tus monedas, tus criptomonedas, que ya están, este, a buen resguardo, a través de buen bid, ¿no? Y eso, este, suena súper interesante, y tú calculas cuándo podría entrar al mercado peruano, porque hablas que eso ya se está utilizando en Argentina, ¿no? Entonces, este, ¿cómo ves el panorama en el mercado peruano, no? Y los avances. Es súper interesante. Yo diría que Argentina está un par de años adelantado a nosotros, digamos, toda su economía, por un lado, y también la innovación tecnológica. Muchas de las empresas fintech, de financieras tecnológicas, más grandes, de Latinoamérica, e incluso del mundo, vienen de ahí, ¿no? Tenemos el ejemplo de Mercado Libre, que muchos deben haber usado, tiene un negocio de pagos, que se llama Mercado Pago, y ese negocio nació en Argentina, y se fue a toda, a toda la región. ¿Qué veo para Perú? Cuando, cuando se le pregunta a los peruanos, ¿cuál es su interés por las criptomonedas? Más o menos seis de cada diez dicen estar interesados en hacer su primera compra de criptomonedas. Si les preguntamos cuántos han hecho alguna compra alguna vez, te diría que es dos de cada diez, más o menos, que han hecho alguna compra en algún momento. Pero si vemos cuántos tienen criptomonedas, digamos, en su billetera digital hoy, ese número no llega ni a uno. Más o menos como tres por ciento de la población. Entonces, ahí ves la gran oportunidad que hay en Perú de los que tienen cripto versus los que están interesados en invertir. Y esa es una parte crucial de la misión de Benbit, que es acercar este mundo que podría parecer complejo a los usuarios y a este y al gran mercado peruano. E ir desmitificando esta idea de que es complejo. Porque sí, hay una parte tecnológica que puede parecer complicada, pero en Benbit hacemos todo lo posible para ponerlo de la manera más simple. Si puedes usar tu banca móvil, de cualquier banco que tengas, o cualquier billetera digital de las que ya conocemos, puedes usar Benbit. Es súper, súper simple. Claro que sí. Y bueno, son este, nuevas tendencias de lo que es la economía y el uso de las finanzas. Entonces, según mi experiencia, Matías, ¿tú crees que este boom o esta burbuja, esta cortina de humo que hubo del Bitcoin años atrás y que generó pues grandes, mucha gente que empezó a hacer sus eventos para comprar bitcoins, ¿no? Y etcétera. ¿Tú crees que esa burbuja del Bitcoin, esa burbuja mediática, ha generado de que pronto se no tenga tanta lucidez, tanto brillo el tema de la tecnología blockchain, que es lo más importante, ¿no? Porque es todo lo que soporta, ¿no? La del blockchain, este, y todo lo que se puede hacer con esta tecnología más allá de las criptomonedas. ¿Tú crees que el Bitcoin, de alguna manera, entre comillas, hablando en criollo, malió la plaza? No lo vería exactamente así. Las criptomonedas efectivamente usan la blockchain, pero no quiere decir que la blockchain sea solamente cripto. Las criptomonedas son uno de los usos de la blockchain. ¿Para qué sirve la blockchain y esta idea de un registro descentralizado? Estamos acostumbrados a que todos los registros los lleva una entidad central, un banco, registros públicos del estado o demás. En la blockchain lo que busca hacer es que este registro se haga de manera descentralizada y esto lo hace muy, muy seguro. ¿Por qué? Porque no es una persona, una entidad, que tiene que llevar cada transacción o cada registro. Esto se hace en muchísimas computadoras y muchísimos usuarios en todo el mundo. Que lo que hacen es hacer todo lo posible por verificar las transacciones y compiten entre sí. Una vez que se da una transacción en la blockchain, esta queda, digamos, apuntada en todo el mundo. Y la siguiente transacción lo que va a hacer es en un siguiente bloque. Se va a grabar esa transacción. Entonces, sí, nos da muchísima seguridad. El primer caso de uso tal vez se dio en criptomonedas, en la idea de que si yo te transfiero un bitcoin a ti, todo el mundo sabe que yo te transferí un bitcoin a ti, no con nombre y apellido, pero está apuntada a esa transacción. Es anónimo, pero se puede usar para otras cosas. Imagínate, un registro de ventas, de autos, de viviendas, de todo registrado en la blockchain en lugar de tener que registrarlo en una entidad central. Así es, ¿no? Es algo fascinante y creo que es importante que existan empresas líderes como Buenbit que promuevan este tipo escenario, ¿no? Estos nuevos escenarios que surgen a través de la tecnología disruptiva, la innovación, ¿no? Este, el mundo del blockchain que es tan fascinante. Por favor, eh, 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 Matías, a esta cámara con la venia de nuestro productor, eh, Kevin Lugo, mando un saludo a toda la gente de Fuego TV, nos están viendo en todo el Perú, invita a la gente a que descarguen el aplicativo y se involucren un poco más con Buenbit, por favor. Un gran saludo a toda la teleaudiencia, eh, muchas gracias por, por, por vernos. Para descargar Buenbit y los invito a todos a hacerlo, eh, es muy simple, eh, lo pueden hacer tanto en Android como en Iphone, buscan Buenbit, la aplicación no pesa mucho, la descargan, es gratuita la, eh, descargarlo, y luego uno se crea su cuenta por unos simples pasos de tomarse una foto, tomar una foto al DNI, y puede comenzar a hacer sus primeras inversiones en criptomonedas, muy de a pocos, conforme se vayan sintiendo cómodos, para ir aprendiendo, y si tienen alguna pregunta, eh, duda, o que no, algo no quedó claro, pueden entrar a nuestra página web, buenbit.com, y ahí ponemos a disposición muchísimos recursos para aprender de esa tecnología y de las criptomonedas. Muchas gracias, eh, Matías, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios, y los mejores deseos en tus planes de expansión, con Buenbit, eh, en toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a una pausa comercial, y regresamos con más tecnología y negocios, aquí en Fuego TV. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes, y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras, y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo, al nueve ochenta, ocho nueve ocho seis siete siete. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa, y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias. Las, ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tayloy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tayloy.com.pe también. Regresa al cole con Tayloy. Vivamos juntos la emoción con el deporte que mueve el mundo. Comparte con nosotros los goles, triunfos, y todo el análisis del deporte, Rey. Encontremos juntos el verdadero rumbo del deporte en la brújula, por Fuego TV. Enciende tu vida. Vivamos juntos la emoción con el deporte que mueve el mundo. Comparte con nosotros los goles, triunfos, y todo el análisis del deporte, Rey. Encontremos juntos el verdadero rumbo del deporte en la brújula, por Fuego TV. Enciende tu vida. ¡Suscríbete! 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 aquí en tecnología y negocios aquí en Fuego TV gracias a la alianza informativa digital TV Go Fuego TV llegando a todo el Perú a través de más de cien cable operadores estamos en la ciudad de Lima en el canal catorce punto tres de la señal digital terrestre atención estamos en el canal treinta de Vez Cable estamos para Lima Este en el canal veintitrés punto uno de Cable Mundo en el siete nueve dos de Cable Más para Lima Norte y Lima Sur en mi ciudad de Cañete en el canal cincuenta y cinco de Cable Cañete estamos en cien cable operadores saludos para la gente de Huánuco, Pachetea, Piura, Catacaos, Arequipa que nos ven a través de Cable Visión en el canal veintidós muchas gracias a alguna alguna vez voy a dedicarme solo a mandar saludos a todos los cable operadores que tienen la gentileza de de albergarnos aquí ¿No? Con la gran familia de Fuego TV con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales nos acompaña Clara Carrasco ella es CEO fundadora de la gastroía innovación en la industria gastronómica bienvenida Clara ¿Cómo estás? Hola Juan José gracias por la invitación gracias a todos los que están ahí viéndonos ahora. Bueno yo estaba pensando hace algunos días sobre el tema de la gastronomía ¿No? Porque muchas veces se piensa que emprender o sea el cocinero emprende un restaurante por ejemplo y solo se trata de cocinar ¿No? Y de buscarle el punto el saborcito ¿No? Y no en realidad el cocinar va más allá porque esto una cadena logística es tener el producto adecuado a a cierto momento adecuado por ejemplo se hace el ceviche y genera el pescado fresco ¿No? La cebolla el el camote por ejemplo y todo eso genera una logística ¿No? Que de pronto el 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 cocinero se olvida ya un poco de de la receta en sí y se tiene que dedicar mucho a este tema que es más de administración de un ingeniero la cadena logística cada vez más va creciendo se vuelve más compleja y creo que eso ahí es donde surge la gastroría me parece si nosotros surgimos porque nuestro core business es crear marcas somos una consultoría estratégica de creación de marcas nosotros siempre decimos que nos encanta cocinar marcas nosotros transformamos restaurantes en marcas y marcas en franquicia entonces cuando tú hablas de logística hablas de insumos platos estamos hablando de crear una experiencia que permita al al empresario tener un negocio tener una marca que lo pueda operar que lo pueda rentabilizar y que pueda crecer eso es lo que en la gastroría siempre pensamos cada vez que ingresa un cliente y trabajamos en conjunto. Claro que sí porque ahora también hay un crecimiento interesante bueno tenemos restaurantes peruanos que son de los mejores del mundo lo cual evidencia que tenemos una potencia una fuerza no de de negocio no entonces hay mucha gente inversionistas que siempre están interesados en desarrollar marcas gastronómicas no dentro de tu experiencia clara dentro de la gastroría cuáles son los rubros los los estilos no sé qué tipo de restaurantes o de negocios de gastronomía este son los que tienen buena pegada porque también veo que la pastelería están surgiendo grandes marcas de de dulces de postres no cuéntanos un poco la la experiencia de la gastroría en realidad la tendencia interna de lo que es el público peruano el que está siempre top es la comida criolla las pizzas también si uno hace una búsqueda en google para ver las tendencias para ver y utilizando la tecnología no la innovación si uno quiere saber lo que está pasando google es un buen referente las pizzas se buscan muchísimo la comida china los chifas son increíblemente demandados y la comida criolla y igual que los pescados y mariscos esos en realidad son los cuatro digamos estilos de comida que más el peruano necesita y decide hay que adicionar el pollo a la brasa claro que sí el pollo a la brasa no es un emblema gastronómico aquí en el perú y bueno hay mucha gente que se aventura no con con crear sus marcas no entonces qué tipo de consejos en términos generales podrías ofrecer por ejemplo la gente que quiere emprender este porque no es fácil no como menciono es todo un tema logístico no qué recomendaciones podrías dar a ese peruano que está pensando en emprender en el tema de la gastronomía bueno lo primero es que por favor no alquilen ningún local todavía no hagan nada hasta que no tengan claro qué tipo de comida van a van a ofrecer a qué cliente van a ofrecer el cliente súper importante tenerlo clarísimo antes de crear un negocio porque el cliente te dicta la capacidad de consumo cuánto gasto va a tener el cliente te va a decir qué tipo de comida es realmente el que le va a interesar en qué formato le va a interesar qué ambiente quiere qué música quiere entonces es súper importante antes de empezar un negocio gastronómico saber qué tipo de cliente luego obviamente tener un presupuesto saber cuánto es el presupuesto que yo tengo para poder tener y dar esta experiencia obviamente hay presupuestos de todos los tamaños sin embargo no es necesario tener grandes presupuestos para hacer una gran experiencia lo más importante al ser al desarrollar un negocio gastronómico es que tu presupuesto calce con ese tipo de cliente que tú has elegido y a partir de ahí ya puedes decidir carta menú mis de platos local branding comunicación etcétera lo que sí tan complejo que es ahora a desarrollar una marca en general pero más una marca gastronómica no es este sumamente complicado aunque no imposible no el ímpetu es importantísimo el tener capital también no entonces yo pienso que sea el momento también ahora por ejemplo yo te cuento una experiencia clara personal no yo soy alguien que anda soy un ciudadano de a pie estoy ahí si me voy al mercado y estoy conversando con la gente no entonces por mi por mi barrio había un lugar es una cocina no entonces siempre estaban cocinando papas fritas tacos no se ponen no tenían cartel no entonces yo un día me acerqué y dije pero cómo era para comer no si 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 podía consumir y me dijeron que no que todo eran pedidos ser una cocina dedicada íntegramente hacer delivery ni siquiera tenían una marca o sea trabajaban para otros era un servicio tercerizado no y he visto que hay una tendencia sino de de hacer como oficinas co-working cocinas co-working no donde empieza se juntan solo para cocinar y para generar los productos no es una tendencia en la actualidad es una tendencia en realidad esto ya estaba no ya estaba todo lo que es el dark kitchen en otros países ya se estaba dando en inglaterra por ejemplo ya tiene como más de siete u ocho años hay marcas muy fuertes que solamente se dedican a hacer dark kitchen sin embargo bueno por el tema de la pandemia y porque también la pandemia nos ha al menos al sector gastronómico a los empresarios del sector les ha abierto todo un panorama que estamos bastante dormido porque el nuestro sector siempre ha tenido digamos una mejora en venta no entonces nosotros hemos sido siempre un un sector muy querido por el mercado porque cada año hasta antes de la de la pandemia nuestro crecimiento era cerca del tres por ciento entonces nosotros así no hiciéramos mucho siempre vendíamos pero llegó la pandemia y nos ha obligado a pensar fuera de la caja fuera de nuestro día a día y ver otros modelos de negocio entonces yo creo que sí es súper importante el implementar y cambiar un poco la idea la idea de los empresarios que que la gastronomía no solamente es poner el plato de comida en un lugar encima de una mesa no hay otras maneras de hacer negocio con digamos comida como por ejemplo como tú bien dices un dark kitchen o ser un terzo un una empresa tercerizada o abrir corporativo abrir catering es decir un restaurante no solamente tiene que pensar que su negocio está dentro de sus cuatro paredes no su negocio puede ser online su negocio también puede abrir al corporativo su negocio puede también ser catering entonces tenemos que pensar mucho más allá de nuestras cuatro paredes para poder ser innovadores y ser eficientes no lo que sí eso es importante sobre todo en esta industria de la gastronomía peruana que tiene mucho prestigio a nivel internacional no y que bueno en el perú también está muy consolidado los turistas también se ha creado un turismo gastronómico hay gente que viene solamente a comer no y se van de aquí se van a a arequipas se van a piura a la selva que también es una gastronomía fascinante y maravillosa no y por descubrir todavía no que de pronto no se ha posicionado tanto como las otras gastronomías regionales de nuestro perú cuéntanos un poco clara de de los casos de éxito que has estado manejando con la gastronía no entiendo que tú has consolidado importantes restaurantes importantes marcas no sólo en el perú sino también fuera del país cuéntanos al respecto bueno si tenemos la gran suerte de trabajar con con clientes que son reconocidos yo tengo experiencia trabajando en cadenas restaurantes a mí me encanta trabajar marcas me encanta trabajar franquicias entonces tengo esa gran suerte de trabajar con gente que tiene este este modelo de negocio nosotros trabajamos por ejemplo el sistema desarrollamos sistema de delivery para punto azul que es al cual le mando un gran saludo es una gran cadena me encantó trabajar con ellos una empresa a uno también apoyo en temas de marca y franquicias segundo muelle también trabajamos con wankawashi en realidad trabajamos con varias empresas que no todas las podemos decir porque en realidad mantenemos cierta confidencialidad con algunos clientes pero nosotros trabajamos con empresarios pero quiero aclarar que cuando yo digo empresa empresarios no se asusten es porque dice la gastronía trabaja con empresarios entonces trabaja con marcas grandes no para mí el empresario es cualquier persona que ha puesto su negocio y necesita crecer y vender entonces tenemos empresarios pymes empresarios de mediana empresa y grande empresa entonces nosotros trabajamos tanto con pymes como con mediana empresa pero que sí eso es importante un mensaje para toda la gente que nos está viendo en todo el perú atención gracias a la alianza informativa digital tv go fuego tv llegamos a través de más de 100 cable operadores así que toda la gente que necesita potenciar su negocio gastronómico que pronto dice por qué no viene la gente a mi restaurante si yo cocino rico no entonces ahí hay ahí ahí hay que afinar un tema no porque no sólo va en lograr un plato este agradable sino también en ofrecer toda una experiencia no una experiencia de consumo que permita también dejar en el recuerdo en la recordación de del que ha ido del usuario no guau este lugar yo quiero regresar no sea por el plato que me sirvieron el trago o la buena atención o la música no entonces todos esos factores son importantes a revisar entonces todos los empresarios los emprendedores pequeña mediana empresa gente que quiere incursionar en el negocio gastronómico la gastroría la primera consultora en gastronomía en el perú recomendado por el programa tecnología y negocios la gastroría fundado por clara carrasco con amplia experiencia y trayectoria en la gastronomía peruana en el mercado en el posicionamiento en el empoderamiento de importantes restaurantes en el perú y el mundo no entonces si ustedes quieren optimizar si quieren que su negocio de restaurante de comida de delivery se potencie la gastronomía es la consultora adecuada no entonces hay hay mucha experiencia detrás de la gastronomía clara carrasco no tú has trabajado en importantes restaurantes bueno antes de fundar la gastronomía cierto si obviamente yo fundó la gastronomía por por mi experiencia he estado trabajando 15 años en el rubro gastronómico en cadenas como pardo chica en segundo muelle he trabajado he sido jefa de marketing jefa de franquicias y jefa de proyectos entonces yo en realidad he vivido sé lo que significa ser un empresario gastronómico sé lo que significa levantarte de salir a vivir restaurante tratar de vender tratar de que el cliente esté contento también sé de las decisiones que uno tiene que tomar para poder crecer he tenido la gran suerte trabajar en marcas que realmente hasta ahora hasta ahora después de pandemia siguen creciendo y siguen estando en el mercado y eso es porque ellos trabajan un modelo de negocio que está basado en marca cuando tú trabajas tu modelo de negocio basado en marca puedes hacerle frente a situaciones como la pandemia que obviamente nos ha golpeado a todos claro que sí por favor clara este palabras finales mando un saludo con la venia de nuestro productor kevin lugo a esta cámara a toda la gente de fuego tv nos ven en todo el perú invita a los emprendedores a que te contacten redes sociales página web para que puedan este mejorar su marca gastronómica por favor a esta cámara gracias por escuchar gracias por estar aquí los invito a visitar la gastronía en www la gastronía puntocom allí nosotros como les dije desde el principio cocinamos marcas estamos para ayudarnos también en la página web pueden entrar al blog tengo recursos gratuitos ebooks y cualquier pregunta consulta que tengan me pueden escribir hablemos a la gastronía puntocom yo con gusto les respondo en nuestra idea es ayudarlos aportar y un saludo para todos bien muchas gracias clara los mejores deseos de éxito en esta campaña dos mil veintidós y bueno este programa siempre con las puertas abiertas para ti cuando quieras comunicar algo promocionar alguna marca este programa es tuyo gracias te agradezco muchas gracias vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en fuego tv decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto anti eslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar hay que decoraciones comunícate ahora mismo al 9 80 8 9 8 6 7 7 marca el número ahora mismo hay de decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto anti eslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar hay de decoraciones comunícate ahora mismo al 9 80 8 9 8 6 7 7 marca el número ahora mismo hay de decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases no pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en tayloy encontrarás de todo para volver con todo y en tayloy.com.pe también regresa al cole con tayloy vivamos juntos la emoción con el deporte que mueve el mundo comparte con nosotros los goles triunfos y todo el análisis del deporte rey encontremos juntos el verdadero rumbo del deporte en la brújula por fuego tv enciende tu vida aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar hay de decoraciones comunícate ahora mismo al nueve ochenta ocho nueve ocho seis siete siete marca el número ahora mismo hay de decoraciones vive a la moda suena como muy lejano el último primer día de clases no pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan las alegres las serias las ya estamos tarde vámonos vámonos o las caóticas para ese nuevo primer día en tailoy encontrarás de todo para volver con todo y en tailoy.com.pe también regresa al cole con tailoy vivamos juntos la emoción con el deporte que mueve el mundo comparte con nosotros los goles triunfos y todo el análisis del deporte rey encontremos juntos el verdadero rumbo del deporte en la brújula por fuego tv enciende tu vida seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el perú y los mercados globales tenemos aquí de invitados vienen desde cusco atención a atención para toda la gente de cusco vamos a estar mandando saludos para allá porque también tenemos allá mucha acogida con fuego tv y la alianza informativa con digital nos acompaña brady romero no editor y carlos rojas escritor ellos pertenecen a la editorial rey de bastos ellos están participando en una importante feria del libro la independiente a en el ministerio de cultura me parece y acaban de presentar este libro maravilloso antares onírico manifiesto de carlos rojas bienvenidos a ambos a tecnología y negocios como están un poco maleteados parece o no ayer estuvimos de celebración han llegado en bus han llegado en avión no 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 ayer tuvimos la presentación ha sido motivo para para celebrar para celebrar como ha estado la acogida de bien nos ha nos ha gustado la la manera en la que se está desarrollando ahorita la independiente tiene una organización que permite mostrar toda la producción literaria en el país de editores independientes y también nos ha permitido venir no con el escritor para para presentar para que él personalmente presente su libro carlos rojas natural de cusco no este lanza este primer libro primer libro no cuéntanos un poco de tu libro bueno más o menos lo empezamos a trabajar con ideas básicas de cuentos hace unos ocho años aproximadamente ocho años ocho años un trayecto aprendí bastante no a justamente aprender sobre la técnica la forma en cómo se debería trabajar bueno tampoco es mi profesión escritor no entonces tuve que hacer espacios y tiempos también para tratar de dedicarme a por íntegro al libro no entonces por eso que el tiempo y bueno la influencia o lo que podemos lo que hablo es básicamente sueños aventuras el contexto familiar mi madre mi padre las creencias locales algunas aventuras personales este podría decir que también he tomado algunos elementos de algunas obras de ficción o de ciencia ficción del cine y literatura entonces tengo unos 10 cuentos que están escritos en ese sentido o sea tienen básicamente una esencia propia he tratado de que cada cuento tenga una voz diferente he tratado de que cada cuento tenga un un esquema diferente no necesariamente se tenga que hablar de lo mismo claro que sí este libro antares onírico manifiesto mencionan aquí en la contratapa la autenticidad de sus personajes viene de cualquier esquina no de elegantes vernisage o symposiums con engolonados escritores o pintarrajeadas poetizas no carajo viene de batallas callejeras de todas las resacas borradas de cintas en esas interminables rumbas o de la escuchadera maravillada del chico chicucha chicucha que luego sueña y despierta para vivirla a cusco se convierte una vez más en un lugar de influencia de inspiración no y de perdición también ustedes siendo cusqueños como ven cusco como está cusco hay una hay una referencia que yo hago del libro donde digo que todas estas historias se suceden en la ciudad más malvada del mundo cusco personalmente pienso que es una ciudad malvada cruel salvaje y al mismo tiempo cariñosa de vez en cuando es cariños pero es cruel esa crueldad esa es el salvajismo viene de los extranjeros o es de los mismos de los mismos cusqueños de los mismos cusqueños tienen tenemos una actitud bien beligerante este siempre estamos buscando el motivo para generar conflicto o generar historia hay una fascinación por eso no es como yo lo veo yo pienso eso incluso ayer le comentaba a carlos que en una crónica menciona que los cusqueños los naturales cuando llegaron los españoles se llevaron muy bien porque ambos eran conflictivos les encantaba litigar por tierras por cosas de ese tipo no entonces menciona este crón este cronicante que se llevaban perfectamente entre españoles y nativos peruanos porque les encantaba pelear les encantaba discutir les encantaba este estar en ese en ese trance no en esa intensidad de vivir claro que sí bueno y cusco es una ciudad muy cosmopolita no quizás la más este la más cosmopolita de del perú no por la alta presencia de extranjeros lo cual lo convierte también un lugar sumamente extraño no y sin embargo trasciende no y que bueno porque yo siempre soy soy un creyente que en el arte la innovación la vanguardia siempre está en provincia no y y y bueno los grandes músicos de rock no la música actual o los pintores no brady romero también es un extraordinario pintor que ha expuesto no sólo en perú ha expuesto en eeuu no y en varios lugares no y y eso también muestra que en cusco hay un epicentro no de de del arte que de de cusco emerge la vanguardia artística del perú ustedes que creen al respecto puede puede ser no claro cusco es una ciudad cosmopolita tiene bastante influencia de extranjeros hay un despliegue artístico singular no casi muchos de los autores en todas las disciplinas artísticas tratan siempre de mencionar el tema de los incas el tema de la pachamama el tema de del misticismo del sincretismo de las culturas no entonces eso lleva a que muchos artistas en todo sentido exploren más allá de los cánones artísticos que tenemos entonces venimos acá a lima y todos hablan de vallejo y es espectacular no pero no sé en cusco en provincia existen después de vallejo o antes de vallejo referentes como la pachamama no así así de claro entonces muchos nos llevamos nos dejamos llevar por eso yo personalmente tengo también los encuentros de ideas he mencionado un poco en el libro y bueno también la influencia del turismo y los turistas también que se quedan o viven o visitan cusco también tienen un aporte cultural en ese sentido ellos también vienen buscando ese misticismo a la ciudad y todo se mezcla al final tenemos una amalgama un tanto que podría ser complicada pero resulta de fuente como una fuente de inspiración para muchos artistas brady como ves tú el panorama editorial tú liderando rey de bastos participando activamente fomentando a los autores sacando ediciones como ves el panorama editorial ya estabas mencionando esta esta feria en la que están participando la independiente que es una iniciativa me parece del ministerio cultura como ves tú el trabajo editorial la situación las argollas que se debe mejorar cómo lo ves pienso que ahora la el tema editorial se está llevando como una película muda también a cámara lenta deberíamos producir mucho más anualmente los se produce en en el perú no no pasamos de 200 títulos interesantes y eso lo produce un editor sencillo en europa en eeuu son 200 títulos al año una sola editorial la producción es muy lenta es muy suave no se puede no se puede pelear ahora último con el el aumento del costo del papel ha hecho un poco más complicado la la impresión de libros porque tienes que ver el no producimos papel acá entonces tenemos que traer papel de afuera a veces no hay stock para poder imprimir libros los 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 impresores te dicen bueno tienes que esperar unos 20 15 días un mes para que nos dargan una nueva dotación de papel entonces si en esas cosas estamos digamos lento careciendo de material imagínate en la parte editorial en sí en la parte intelectual aparte la primera parte de un libro también se ha vuelto lento lento y muy suave no la única manera que una editorial sobreviva es trabajando con el estado dotando de libros no al estado pero el estado tiene una visión un poco sesgada respecto a que libros se requieren y yo recuerdo este la última la última licitación que hubo para entregar libros habían cosas tan ridículas como que le pedían a un solo libro a un escritor un solo libre eso ya es raya con la grosería no y la malcriades no puedes por los trámites que se hace para poder este vender los libros al estado y que te soliciten un libro en verdad tú dices estas personas están en su sano juicio la gente que está trabajando ahí está bajo sustancias porque qué te pasa no bueno ese es el problema del estado y siempre hacen solicitudes de libros de imprentas españolas perdón de editoriales españolas o editoriales mexicanas y colombianas y acá tenemos una playa de editores independientes que pueden satisfacer las necesidades editoriales que el estado pide pero no lo hacen entonces hay algo torcido y que no se entiende y es un problema deberíamos producir más claro que es más independientes también eso eso sí es importante resaltar no debe haber más más el movimiento independiente no y que también el estado se dinamice no porque yo creo que también queda un poco corto solo entregando plata no entregando fondos y después no no los proyectos que después están financiando ni fu ni fa no pasa nada no se hace justifica nada más no entonces hemos entrado en una en un marasmo no que hace pues que exista pues hace poco ha habido la feria internacional del libro me parece que fue en guadalajara donde perú era el invitado de honor y una pelea que sí que tú sí que no que entre la argolla y al final ha sido este no saben nos ven mal nos ven mal no y y yo pienso de que debe haber oportunidades para escritores autores como carlos rojas no que acaba de sacar su libro no entonces ya basta pues de estar invitando a los de siempre pues no que ya están ya están viejos ni siquiera se han vacunado por favor no entonces denle la oportunidad editoriales importantes que hacen un trabajo incansable no como rey de bastos editorial que dirige bray romero y el autor carlos rojas que acaba de lanzar este libro que está buenísimo se ve súper interesante antares onírico manifiesto no es un libro que me parece no sé quiero arriesgarme a a a a a mencionar de que tiene mucho de de crónica urbana no mucho de calle no sé si piensan encontrar filosofía autoayuda no o lágrimas por doquier no acaban a encontrar cosas reales no y más allá de la capital no de la ciudad de lima no que tantas veces en la literatura se ha idealizado no miraflores barranco el centro de lima la plaza san martín no pero no hay que descubrir a los autores que están en el interior y que están triunfando ok que están dando que hablar no y por eso ellos han venido desde cusco han sido invitados a la feria a la independiente y ayer han presentado este libro con mucho éxito y por eso están con esa cara de resaca no carlos qué te pareció la presentación el día de ayer bueno fue muy fue la primera vez que lo hice hice una presentación fue muy intensa para mí no se fue una experiencia distinta diferente a todo el contexto el que estoy acostumbrado no yo mi profesión es soy programador entonces no tengo un contacto con personas a ese nivel pero fue muy grato porque las preguntas fueron interesantes tuve que desenvolverme en el momento no había mucho tiempo para pensarlas pero tuve traté de en una poderlo de la mejor manera posible no y bueno las personas con las que estaba que mis colegas otros escritores este ellos tenían tienen una formación y tienen conocimiento no más muchísimo más avanzado en la literatura así que mientras ellos hablaban de cosas grandes no yo tenía que darme y resumir mi experiencia personal no básicamente mi mayor influencia ha sido la familia no lo y el tema del que trato en el libro a pesar de que sea todo el ambiente urbano y todo lo demás que tenemos en cusco o los cuentos del campo básicamente es el amor no entonces es un tema que trate de tocarlo pero bueno no sé si habré llegado de la forma en que habíamos este planeado con la caca cooperada y con mi editor pero sí pues había una respuesta a las personas se inclinaron por el libro porque les pareció interesante y de repente diferente a la línea en la que muchos escritores están acostumbrados para alguien que quisiera comprar este libro que le puedes decir de no decir de qué trata que pueden encontrar en antares primero un poco de frescura no tengo formatos dirigidos o esquemas literarios clásicos o llamadas algo de frescura bastante humor ahí este manejo e introducción de repente de la jerga o de los manejos de neologismos así neologismos tienen tienen tales del glosario que cada cuento tiene un glosario y cada cuento tiene un glosario de términos también evocó de manera sarcástica algunos eventos que tenemos en la ciudad en eventos que hemos tenido en perú un reclamo al bcp reclamó a la garcía tenemos este problemas con el río que se lleva todas las aguas servidas el cusco que se aguantan ahí y ese tipo de cosas excelente los chamanes los locos los chamanes existen los bricheros todavía o ya es una especie en extinción una profesión sólida bueno nos quedan dos minutos por favor brady a toda la gente que nos está viendo en todo el perú por favor invita a la gente a que contacte con rey de bastos los autores que estén interesados tal vez necesiten tentar publicación novelistas cuentistas poetas a atención fotógrafos también y he visto porque rey de bastos también hace ediciones espectaculares para libros para niños entonces por favor a la invitación a toda la gente a que contacte con rey de bastos los invito a pasar primero por el ministerio de cultura a la feria la independiente y nos van a encontrar en el stand 46 y tenemos todas nuestras publicaciones libros para niños libros de historia ficción y tenemos a nuestro autor acá así que va a haber firma de libros también con él vengan y contáctense con nosotros si quieren sacar un buen libro de calidad y con exigencias internacionales claro que sí por favor carlos igual a la gente e invítalos a que donde encuentran tu libro y si tienes algún blog o alguna web donde pueden este saber más de ti lo que escribes bueno invitarlos a la feria ahí este bueno estamos ofreciendo nuestros libros otros títulos también tenemos una reedición de los comentarios reales a los incas en una presentación muy interesante y bueno por buscarnos como rey de bastos en las redes sociales también en el internet ahí está listo la información de la página información del libro y la información también del editorial claro que sí muchas gracias a ambos brady romero no pintor artista plástico fundador del editorial rey de bastos carlos rojas ambos cusqueños artistas cusqueños que han venido a lima a presentar este libro con gran acogida el día de ayer no antares onírico manifiesto no ha tenido muy buena acogida el día de ayer en la independiente e invitarlos también hasta cuándo está la independiente hasta el veinte domingo veinticuatro hasta este domingo veinticuatro en el ministerio de cultura de san borja atención una oferta variada de libros de autores peruanos valiosos autores peruanos basta ya de la argolla de los de siempre que siempre publican lo mismo y las mismas tonterías acá hay gente nueva con nuevos temas frescura no huele a espíritu adolescente atención a rey de bastos editorial desde cusco han venido muchas gracias por participar en este programa tecnología y negocios nos están viendo en todo el perú así que atención mucho ojo con este escritor carlos rojas y su libro o antares onírico manifiesto y atención rey de bastos vayan a la feria la independiente del ministerio de cultura hasta este domingo van a descubrir muy buenos autores de la literatura peruana cuentistas novelistas están mis libros también hay detención por si acaso no sé en dónde están pero tal vez están debajo de la mesa como taco no pero están este debajo de un vaso de agua que se ha caído por ahí lo han usado para secarse pero bueno ahí estamos el clásico barruto ya también ya está harta la gente barrio pero bueno un saludo para toda la gente vayan al independiente hasta este domingo nos vemos con esto esto ha sido todo con tecnología y negocios dios mediante nos vemos en la próxima edición aquí en fuego tv hasta la próxima